Soy Oscar Bacano y vamos a regalar flores hoy 14 de febrero a las parejas que anden por ahí distraídas y aquí en Kitty hasta nos encuentremos a una pareja inquieta Ahorita nos vemos, este es el vlog Ayayay Un chingo, un chingo de sexo Tomen, por Día del Amor y de la Amistad Tomala chido Pues es que tengo el... Ah, tienes el pómago No estás saliendo amiga, nada más sale mi rostro ¿Lo viste? Sigan disfrutando el Día del Amor y de la Amistad, nada más hay uno al año Gracias, atásquense ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Felicitar aquí a nuestro amigo Calado Que pues yo soy uno de los DJs muy conocidos aquí en la ciudad de Puebla Que fue los Salones de la Alegría El Salón de la Alegría 2 La 4 Puniente y 19 Norte ¡Vámonos! Me tocó conocer la trayectoria de aquí de nuestro amigo Óscar Bacano La trayectoria como... Como Caro y Somo Kitano A mi me tocó conocer todos los trayectores muy obstáculos En el cual pues... Muchos grupos así como han llegado Se han ido Y muchos grupos que siguen dentro del gusto musical Y yo felicito Grupo Calado Porque a todas las ciudades que yo he ido Incluyendo la ciudad de Veracruz V Viper Calado Es muy conocido Muy querido en la ciudad de Veracruz este... Y así en otros estados de Puebla Y Enieldo Saludos Seguimos en el blog Regalando Amor, este 14 de Febrero Y... Estamos bien felices porque ya regalamos muchísimas rosas Estamos regalando muchos rosones a toda la gente que nos está viendo Los que me hayan metido a esta correría es de los más ganaderos de la suerte ¿Es tu novia? ¿Es tu novia? ¿Si se puede que te diera una solicita? ¿No me vas a hacer tu novia? No, no, no ¿No puedes? ¿No? Entonces vamos a buscar ahí Vamos ¿Son parejas? ¿Ahí está? ¿Ya ves? ¿Son parejas? Sí, queríamos tomarnos una foto contigo Ay, gracias ¿Por qué no me querían agarrar mi rostra? Ay, pero que fue como entregamos Pensaron que las vendía, pensaron que las vendía ¿Puedo tomar una foto contigo? Ay, no mames No me lo querían ¿Ese qué es? ¿Instagram? No 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 espero que les haya gustado muchísimo compartan el vídeo de de tonta compartan el vídeo de recuerdos blancos el tema de amaneció lloviendo el vídeo de dulce mami son los nuevos vídeos que hemos hecho a lo largo de esta pandemia y tenemos más noticias más adelante se van a destapar más más cosas poco a poco pero pues desafortunadamente no las podemos destapar de un solo sopetón dios los bendiga jalado fan los amamos